Hola gente linda, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, por mirar este video y hoy vamos a hablar de aquellas razones por las cuales podemos pasarnos y debemos pasarnos a las leches vegetales. Les voy a hablar de seis razones, pero pueden haber muchas más. En esto no hay nada absoluto, lo que les cuento es mi interpretación y mi percepción. Ustedes agreguen, quiten, hagan lo que quieran. Ahora sí, vamos al rollo que para eso están aquí. Bueno, primera razón, razones de salud. Las leches vegetales presentan muchas ventajas y beneficios, cada una de ellas en razón del ingrediente base justamente que tienen. Si quieres saber sobre los ingredientes base, te pido que veas nuestro primer video en el cual te comento de qué va todo esto. Bueno, ese ingrediente base entonces puede ser, por ejemplo, un cereal, un fruto seco, puede ser una legumbre, puede ser también una semilla. En ese caso, todas las ventajas que vas a obtener de este ingrediente base las vas a también encontrar en la leche vegetal. Además de la leche que es lo que obtenemos luego de elaborarlas, también va a estar presente en la pulpa o bagazo, que ya te voy a contar qué es lo que podés hacer con este resultado que nos queda de elaborar las leches vegetales. Bueno, presentan entonces beneficios, ventajas. Imaginen que es un mundo inmenso. Si pensamos en todas las plantas que existen en el mundo, no lograríamos enumerarlas en un año entero porque hay muchísimas. Entonces, imaginen que esto significa que tenemos un espacio gigante para trabajar y para crear leches vegetales. Y a su vez, que si no podemos beber alguna porque, por ejemplo, somos alérgicos a los frutos secos, podríamos entonces optar por una leche de cereales, ¿sí? También, si en el caso que seamos intolerantes al gluten, bueno, vamos a descartar aquellas leches como, por ejemplo, una leche de espelta, ¿sí? Y vamos a optar por otra leche que justamente nos caiga bien y que podamos beber. Entonces vemos que hay alternativas. Eso también es lo maravilloso para nuestra salud, que podemos encontrar opciones. La leche animal está linkeada... Link... Link... Queada... Bueno. Está vinculada, relacionada con enfermedades. Sí, esto no lo digo yo, lo dicen muchos estudios. Bueno, justamente yo soy nada más que la mensajera en esto, ¿sí? Pero bueno, está vinculada con, por ejemplo, algunos cánceres, con enfermedades también cardiovasculares. Bueno, muchas cosas que no me gustan de la leche animal. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es que, ya sea porque la leche de vaca, por ejemplo, ¿no? Que es la más consumida, te sienta mal porque tenés alguna intolerancia a la lactosa, que después vamos a ver también de qué va esto de la intolerancia o alguna alergia. Siempre puedes pasarte a las leches vegetales y usarlas y reemplazar la leche animal para todo lo que quieras, porque existe una leche vegetal para cada una de esas necesidades que tienes en tu vida. Bueno, vamos a la razón número dos y es que, como les comentaba antes, hay tantas opciones que podemos ser inmensamente creativos. Ser creativos es fantástico porque significa que estamos disfrutando y que estamos viviendo ese momento en el cual podemos ser los actores y actrices de nuestra vida y, en este caso, de nuestra alimentación. Podemos pintar y podemos crear a nuestro antojo. Entonces, como te vamos a mostrar en este canal, hay muchas recetas, pero tú puedes combinarlas como quieras, ¿sí? Puedes mezclar ingredientes base, puedes probar recetas como tengas ganas de hacerlo. Eso significa que vas a poder dar libre, 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 mucha, mucha, pero mucha libertad a tu imaginación y crear aquella leche que más te convenga, que más te guste, ¿sí? O también, a veces, la que puedas hacer con los ingredientes que tengas a mano. Entonces, es muy importante porque en la alimentación, cuando nosotros estamos hablando en este momento en el cual vivimos, donde hay muchísimos productos refinados, productos que estamos comprando, por ejemplo, en los supermercados, ¿verdad? Sino productos que ya, justamente, vienen con unas listas de ingredientes que son fatales porque vemos que hay 20, 30 ingredientes de los cuales entendemos dos nada más porque el resto parece que están escritos en chino. La posibilidad de que nosotros podamos crear y ser, justamente, los realizadores, los chefs de nuestra comida, en este caso, de nuestra leche vegetal, es buenísimo y te invito a que lo hagas. Razón número 3. Bueno, vinculado con el punto anterior es que podés controlar los ingredientes de la leche que vas a beber. Esto es muy importante. Como les decía anteriormente, cuando compramos un producto que tienen estas listas de ingredientes súper largas y legibles, vemos que no sabemos lo que estamos consumiendo. Y muchas veces pensamos que es algo saludable o incluso pensamos que a lo mejor lo podemos beber si tenemos algún problema de salud y resulta que como no sabemos de qué va ese ingrediente porque no lo conocemos a la descripción, entonces, muchas veces nos termina afectando y no sabemos por qué nos hace mal. Entonces, cuando hacemos las leches vegetales en casa, nosotros controlamos de A a Z justamente todo el proceso. Vamos a saber qué ingredientes estamos utilizando y también el estado en el que están, ¿sí? Porque eso también es importante. Hablamos obviamente de leches que van a perecer, que se van a vencer en poquito tiempo, pero tenemos la ventaja de saber qué ingrediente estamos utilizando, qué calidad de agua estamos usando también. Y vamos a poder controlar todo este proceso y es maravilloso porque nos hace también conscientes de lo que consumimos y también responsables de nuestra alimentación. Razón número 4. Bueno, las leches vegetales también son más sostenibles y en este momento en el cual estamos hablando de sostenibilidad por todos lados, que nos encanta esta palabra pero a veces no sabemos de lo que va, se trata de justamente que la leche vegetal utiliza muchos menos recursos, ¿sí?, para realizarla que una leche, por ejemplo, de origen animal. Por ejemplo, una leche de avena utiliza para producirla, ¿no? Obviamente tenemos que pensar en que esa avena ha sido cultivada, luego ha sido cosechada, luego ha sido también justamente transportada, hasta que nosotros la compramos, ¿no? Ya sea que compramos el grano de avena o el copo de avena, ¿no? Que ya el copo de avena ha sido una avena transformada, eso también vamos a hablar en otro video. Pero lo importante es saber que, por ejemplo, este cereal es uno de los más sostenibles en cuanto a que utiliza la menor cantidad de litros de agua que, por ejemplo, se utiliza para una leche animal. Porque cuando hablamos de leche animal, para que esa leche llegue a nuestras manos, ¿no?, en forma de cajita o de saller, hay que tener en cuenta que la vaca tuvo que ser alimentada, tuvo que beber agua, tuvo que, además, el alimento que consume la vaca también fue, que si es una soja, ¿no?, la soja también utilizó agua para producirse. Entonces, vamos a ver que no es solamente un litro de leche que nosotros tenemos en nuestra mano, sino que son todos los recursos que se utilizan desde que surge el alimento de la vaca, hasta que la vaca lo consume, hasta que la vaca, bueno, luego es inseminada, obtiene y se obtiene la leche, ¿no? Pero les quiero decir que todo ese proceso es lo que nosotros tenemos que ver detrás de los productos, ¿sí? En este caso hablamos de la leche de vaca. Si hablamos de los recursos, entonces, en el caso de la leche de avena y hablamos específicamente del agua, que es un recurso valiosísimo para obtener el avena que luego nosotros usamos, ¿sí?, para hacer la leche vamos a ver que se requieren a lo mejor para un litro de avena 50, 48, 50 litros de agua, ¿sí? Ahora, para obtener un litro de leche de vaca, más o menos estamos en los mil litros de agua. Entonces, vemos que hay una diferencia gigante. Ustedes piensen que si todo ese recurso que se destina para producir leche de vaca, todo ese agua, que el agua hoy en día la tenemos, pero hay gente que no tiene agua, hay gente que no puede acceder a un agua potable, a un agua que esté bien, que esté justamente en condiciones de beber, pero en el futuro el agua puede ser un gran problema y podemos hablar de una falta de recurso natural que va a ser en la falta de agua. No podemos vivir sin agua. Entonces, si nosotros pudiéramos ya desde ahora empezar a hacer este cambio y esta elección y decir no a ese litro de leche de vaca, pero sí, por ejemplo, a un litro de leche de avena, ya sea que lo hagamos nosotros o que lo compremos en el súper, ¿sí? Vamos a ir incentivando un cambio en la utilización de los recursos de nuestro planeta. Y acá me pongo seria porque este tema me... me... bueno, me conmociona bastante, ¿no?, el tema de que nosotros con nuestra alimentación podemos decidir qué se cultiva, qué se produce, ¿sí? Tenemos un poder muy importante y lo hacemos, lo tomamos cada día y damos nuestra decisión cada día con la comida que ponemos en el plato y con lo que ponemos en el vaso, ¿sí? Así que, bueno, para no seguir hablando mucho más de este tema porque es un tema que hay muchísimo para profundizar. Quiero que sean conscientes de esto, de que cuando hablamos de un recurso, por ejemplo, el recurso de agua, no es el litro de agua que yo uso para hacer un litro de avena. No me estoy refiriendo a eso, sino al agua que se utilizó para obtener ese ingrediente base, esa materia prima, ¿sí? Entonces, vemos que las leches vegetales son mucho más sostenibles. Te pido que te suscribas a este canal, que me dejes en comentarios por qué, por ejemplo, has dejado de consumir leche animal y te pasaste a las leches vegetales. También te pido que nos des un like, que compartas con tus amigos, con tu familia y, por supuesto, que le des activar a la campanita para estar al día de todos los videos que vamos compartiendo en este canal. También podés sumarte a nuestro grupo en Facebook, ¿sí? Tenés el link en la descripción de este video y también podés seguir en Instagram la cuenta de Todos Sobre Leches Vegetales. Podés visitar nuestra web y, bueno, y podés comentarnos y hacernos llegar tus inquietudes toda vez que quieras. Razón número 5. Y vinculado con el punto anterior también, las leches vegetales impactan muchísimo menos en el medio ambiente, digamos, a nivel, digamos, negativo, ¿no? Hablando de forma, ese impacto negativo que pueden tener los alimentos respecto del medio ambiente y que incrementan, por ejemplo, lo que es el efecto invernadero y lo que nos conlleva al calentamiento global. Entonces, vemos que en esta decisión que hacemos o que tomamos de la alimentación que vamos a consumir o las bebidas que vamos a beber, a tomar, justamente estamos también tomando una decisión sobre nuestro planeta. Y hablar entonces de que son mucho más eco-friendly o ecológicas tiene que ver con esto. La huella de carbono que tienen las leches vegetales es muchísimo menor que justamente la leche, por ejemplo, de vaca. Las vacas son animales que con sus gases y sus eructos producen un gas, que es el gas metano, que es un gas completamente peligroso y de los que más contribuyen a que se genere este efecto invernadero y, por ende, el calentamiento global. Según un reporte que se realizó en Estados Unidos hace muy pocos años, se concluyó que la industria láctea es más contaminante que la industria petrolera. Entonces, vamos a ver que esto no es un juego de niños ni es algo para dejar de lado, ¿sí? Estamos hablando de algo bastante grave que es este calentamiento global. La temperatura del planeta está aumentando, por ende, los hielos vemos desde los del Polo Norte, Polo Sur, se están descongelando y estamos teniendo también un incremento en la temperatura, por ejemplo, del día a día, lo que, bueno, devienen muchísimas consecuencias negativas. Como vemos con nuestra decisión, podemos entonces también evitar este efecto invernadero o este cambio climático que hoy en día todo el mundo habla de lo mismo, pero, bueno, no muchos podemos hacer o es lo que pensamos, pero, bueno, la decisión está en cada uno de nosotros y por eso también es otro de los motivos muy válidos para que te pases a las leches vegetales. Por ejemplo, te cuento un simple dato. Cuando tú cambias en un café con leche, en el café con leche que tomas cada mañana, cambias la leche animal por una leche vegetal, puedes reducir hasta en dos terceras partes la huella de carbono de ese café con leche que estás bebiendo. Fíjate lo importante que es el impacto, ¿no? Que tiene esa solamente taza de café con leche que tú bebes por la mañana. Piensa que si todos o al menos la gran mayoría de la población en el mundo pensáramos de esta manera, podríamos lograr un gran impacto. La razón número sexta, la última de este video, pero no la menos importante, son los animales. La industria láctea tal como la conocemos y como viene desarrollándose durante las últimas décadas en todo el mundo es tremendamente cruel con los animales, principalmente con las vacas y con sus hijos, hijas, digamos, con los terneros. Bueno, las vacas, digamos que dan leche no porque sean generosas y sean fantásticas, lo son, lo son, pero lo dan y dan la leche porque son madres. Y esa es la parte que no nos comunican o que no nos informa desde pequeños. Hay una desconexión completamente grande entre lo que sucede en la industria láctea con la vaca y luego cuando nosotros tomamos, por ejemplo, desde pequeños la leche de vaca que nos dicen que debemos tomarla por salud y todo eso. Y después, al mismo tiempo, nos dicen que tenemos que amar a los animales o que la vaca es maravillosa, ¿verdad? Entonces hay como una gran dicotomía aquí en la cual es necesario unir los cables y es necesario reflexionar al respecto e informar correctamente. La leche de vaca, entonces, que vas a encontrar en el supermercado es una leche que fue obtenida a partir de un animal, que en este caso es la vaca, pero también se vende, por ejemplo, leche de cabra. Y en algunos países se están vendiendo leche de camello. O sea, esto ya no pronto, bueno, no sé. Pero la tendencia o la necesidad de usar a los animales para el consumo del hombre, de la humanidad, bueno, llega a lugares que la verdad que deja mucho que desear y de tremenda crueldad. La vaca, entonces, es una vaca que ha sido inseminada que va a cumplir un ciclo permanente de inseminación, de embarazo, de tener a su hijo, su hija, ser separado inmediatamente de ellos y puesto a dar leche durante nueve meses, más o menos. Una vez que pasa este tiempo, vuelve a ser inseminada, vuelve a cursar el embarazo, vuelve a ser alejada y su cría vuelve a estar quitada, sí, y vuelve a generar leche. Por eso, las vacas pasan a ser como cosas en las cuales una vaca va a dar tanta cantidad de leche, ¿no? Hacemos un simple cálculo en cuánto tiempo, cuál es la vida útil, ¿no? Como si fuese un coche, un carro, un automóvil. Y una vaca, a lo largo de su vida, va a dar tanta cantidad de leche, ¿no? Una vez que pasan estos cuatro, cinco, hasta siete años a veces, luego la vaca es completamente descartada y termina en un matadero, bueno, en forma de... no voy a seguir hablando de lo que sea. Si esto no es cruel, definanme ustedes lo que es la crueldad. Los animales son seres sintientes. Las vacas, está también demostrado, son seres sumamente inteligentes, que son muy, pero muy amigables. Entonces, digamos que si tenemos esa empatía, y yo sé que todos la tenemos, algunos quizás la tenemos un poquito más guardada, otros más a flor de piel, pero si piensas en esto, es semejante, es muy, es muy, pero muy, muy cruel. Y bueno, ese es otro de los motivos por los cuales también te invito a pasarte a las leches vegetales. Bueno, como ves, este video ha sido bastante extenso porque hay muchas razones, seguramente podrás encontrar muchísimas más también si conoces alguna más o si tienes alguna otra idea, por favor, déjamelo en los comentarios de este video, que te agradezco muchísimo tu opinión y también, bueno, lo que consideras al respecto. También contame tu experiencia, por qué dejaste, por ejemplo, de beber la leche de vaca, ¿sí? Y te pasaste a las leches vegetales. Y si todavía no hiciste el cambio, bueno, estás aquí, entonces me imagino que quieres que te ayude. Y es eso lo que voy a hacer y es lo que estoy haciendo con este canal. Las leches vegetales, como ves, son bebidas maravillosas que hay muchísimas razones por las cuales pasarte a ellas y para hacerlas también en tu casa. Y bueno, si no tienes tiempo, puedes comprarlas también en el súper. Ya tendremos otro video en el cual les voy a comentar sobre las ventajas y desventajas de este tipo de leches. Pero más allá de eso, considero que ya es un buen paso para ir haciendo el cambio, para que vayas probando también por, a lo mejor, razones de sabor, ¿no? Que eso también es uno de los motivos por los cuales la gente a veces deja la leche de vaca y porque directamente no les apetece, no les gusta el sabor, ¿no? Que eso también, bueno, con las leches vegetales tienes la ventaja de encontrar cuál es el sabor que más te gusta, que más te apasiona y que lo puedes hacer en tu casa, por ejemplo. Bueno, vamos a terminar entonces. Te quiero agradecer por haber llegado hasta el final de este video. Es un video largo, es un video que por ahí te puede movilizar y tiene, bueno, a mí me ha movilizado porque hay muchas sensaciones y muchos motivos y emociones, ¿no? Cuando hablamos de crueldad de los animales o cuando hablamos también de cómo hacer para que podamos cuidar a nuestro planeta, ¿no? Y también, por supuesto, de las razones de salud. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Y estate atento porque vamos a seguir compartiendo videos. Si tienes alguna sugerencia o tienes alguna consulta, lo puedes dejar también en los comentarios o puedes enviarme un correo electrónico también que mi dirección de email está en este canal. Gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado el video, que tengas un hermoso día y recordá que yo estoy aquí para ayudarte a pasarte a las leches vegetales. Gracias y adiós.